Y ahora nos acompaña en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Miremos antes el resumen que prepara el observatorio. El programa de esta semana invitó a dos expertos a que hicieran planteamientos concretos sobre el tema de las exoneraciones fiscales a los grandes empresarios. Ambos coincidieron que el esquema debe revisarse. El país deja de percibir un poco más del 7% del PIB. Los directivos de la Organización de Estados Americanos siguen sin informar sobre su salida abrupta del país, mientras el diálogo con el gobierno se encuentra estancado. Algunos diplomáticos opinan que lo único que desean es ganar tiempo. El canciller, Denis Moncada, afirmó que regresan en agosto. Ciudadanos por la Libertad y el Frente Amplio por la Democracia mantienen posiciones encontradas sobre su participación en las elecciones municipales. Dirigentes de Ciudadanos creen que deben abrirse espacios, aún en condiciones adversas, mientras que los del FAD piensan que sin condiciones, las elecciones son un engaño. La necesidad de permitir la operación de drones en la agricultura y el turismo sigue siendo demandada por sectores vinculados con estas actividades. El gobierno autorizó a la empresa Cutel, propiedad de Wang Jing, su monopolio en Nicaragua. Guillermo, una de las noticias principales ha sido esta entrevista que hizo Carlos Fernando Chamorro con José Luis Medal y Julio Francisco Báez en relación a los subsidios que el gobierno entrega al gran capital o a los grandes empresarios de Nicaragua, que ellos dicen que debería ser revisado. Es un tema que debería ser de especial interés, no solo para esta semana o lo que se publicó en el semanario confidencial, igualmente para todos los medios de comunicación de este país. Cuando la entrega de los subsidios equivale a un 11% del PIB y se viola la misma ley porque debían de presentarse resultados para así mantenerlos a aquellos que aumenten la productividad y demuestren que están haciendo el mejor uso de este subsidio que prácticamente la exoneración después se justifica. Pero aquí llevamos ya muchísimos años y no hay interés ni parte del gobierno ni parte del gran capital por rendir cuentas por esa gran cantidad de dinero que deja percibir los nicaragüenses y que se podría estar invirtiendo en otros sectores. Pero además es un tema que no se toca, es decir, en las negociaciones y en la alianza que se mantiene entre el COCEP y el gobierno es un tema que siempre está de fuera. Es que yo creo que lo que explicó Julio Francisco Báez es correcto. Ya anoche pudo ver el programa y él decía que aquí hay una alianza estratégica, una alianza de poder entre este sector y el otro y entonces esto es una derivación precisamente de los entendimientos que tiene esta cúpula empresarial con el gobierno del presidente Ortega. Plutocracia la definió yo en su momento Danilo Aguirre, exdirector del Nuevo Diario y ha fallecido. Son mil millones de dólares que prácticamente el Estado deja de percibir por estas exoneraciones. Es una suma grande, bien grande. Yo escuché decir al presidente del COCEP, a Aguirre, que no era posible discutirlo este año el tema de las exoneraciones porque era un año electoral. Yo creo que es cuando más conviene. En un año electoral yo creo que le conviene a todos ponerlo en agenda, aún en unas elecciones municipales. Porque lo que se deja percibir en el presupuesto de la República, habiendo que entregarle el 4% a las municipalidades del país, finalmente les afecta. Entonces, un partido político, y hablo de los que de una u otra manera supuestamente hacen oposición al Frente Sandinista, pues lo que estarían es pensando que incluir dentro de su programa o dentro de sus discusiones, para crear un cierto clima, cierto ambiente, discutamos estos temas que les interesan muchísimo a la ciudadanía para ponerlas de nuestro lado, para ponerlas de nuestro favor y obtener el voto. Porque al final la gente lo que antiguamente seguían eran los programas y las ofertas de campaña que hacían los políticos. Ya vimos cómo en las elecciones recién pasadas, finalizadas, en el 2016, ya viste vos que no hubo mayores ofertas políticas, vimos los resultados, una enorme extensión. Y lo que se espera a la vuelta ya de la esquina en noviembre es que si en las elecciones municipales tradicionalmente el porcentaje de nicaragüenses que concurre es una minoría con esa onda expansiva que provocó, pienso yo, se provocó en 1916, en noviembre, vamos a verlo ahora. En 2016. 2016 lo vamos a ver ahora, Carlos. Yo estoy seguro de eso. Las principales áreas que se están beneficiando con estas exoneraciones, según el informe que se publicó también en Confidencial, son el sector de la zona franca y el sector turismo, pero hasta ahora no se conoce un informe real de cómo se ha beneficiado el país con estas exoneraciones y principalmente en estos sectores que supuestamente son claves para la economía. Aún así debió desagregarse y decir, bueno, esto es y estos son los resultados. Recordemos que cada uno de los gobiernos vino entregando una parte de estos beneficios muy exclusivos. En el turismo fue el ingeniero Bolaños el que se encargó. Ahora, pienso yo que lo que apuntaba en este caso el economista Medal tiene toda la razón en el sentido de que hay dos debilidades. Uno dice que los gobiernos hasta ahora no han sabido focalizar a los sectores en que debe de entregársela, porque no hay capacidad administrativa para saber cuáles son esos sectores a los cuales debe entregársele. Pero por el otro es que lo que se deja de percibir, un tema que está en agenda de manera recurrente, no solo en la nuestra, sino en el área regional y mundial, que es el tema de la educación, él hablaba de que se canalicen mejor hacia determinados sectores donde nosotros nos vamos a ver beneficiados, sobre todo tomando en consideración que las universidades nicaragüenses aparecieron muy mal, ¿verdad?, en el ranking que se acaba de publicar la semana pasada en el diario La Prensa. Medal también pone o critica más bien el discurso oficial que habla del crecimiento económico y dice que Nicaragua en realidad también venía creciendo al mismo ritmo sin cooperación venezolana. No solamente sin cooperación venezolana, decía él además que fue el más alto, fue durante la década de los 60 estando el somocismo en el poder y él decía que los beneficios serían mucho mayores si hubiese un Estado de Derecho. Lo interesante es que anoche hubo propuestas de parte de los dos invitados que tuvo Carlos Fernández. Ahora, pasando al tema político, tenemos el tema de la OEA, se celebró la Asamblea General de la OEA en Cancún, había muchas expectativas de lo que se podía discutir sobre Nicaragua, al final fue el tema Venezuela que también fue un fracaso para el secretario general Luis Almagro y la interrogante que tienen muchos aquí en Nicaragua y tenemos los periodistas es al final qué pasó con ese diálogo entre la OEA y Ortega. Cancilleres latinoamericanos consultados por Wilfredo Miranda, que fue nuestro enviado especial en confidencial a Cancún, decían que en realidad Managua está perdiendo tiempo. Y que el que lo está ganando es el comandante. En realidad siempre se dijo, si uno revisa los medios de comunicación del momento cuando se suscribió este documento de buena voluntad y constructivo, como se llamó, nos vamos a percatar que la mayoría de los cuestionamientos que se plantearon en su momento era precisamente que aquí había la necesidad del gobierno de ganar tiempo frente a Nicaragua. Ahora que esta se vuelve a plantear yo creo que se necesita ganar un poco de tiempo. Lo que no podemos obviar es sin embargo lo que dijo el canciller de la República, Mocada Colindres, que sigue insistiendo que los representantes de la OEA van a regresar en el mes de agosto. Veremos qué finalmente ocurre, pero el cuestionamiento a fondo de la OEA es su fracaso con Venezuela. Se dice que no quieren incurrir en los mismos errores en relación a Nicaragua en el sentido de no dar a conocer a la ciudadanía ni adelantar ningún cuestionamiento para que funcione realmente el trabajo que piensan realizar en Nicaragua, pero volvió a saltar el tema del financiamiento que parece que hasta ahora no ha conseguido absolutamente nada. Si es así la situación, yo veo otro elemento y es que los políticos siguen apuntándose a que esa solución venga de parte de afuera cuando ellos deberían estar haciendo los esfuerzos necesarios para obtener ese rédito político que están buscando en relación al comandante Ortega. Y a pesar de que este diálogo parece estar estancado y que en realidad la sociedad en general no sabe al final en qué podría terminar esta relación entre el gobierno y la OEA, los partidos políticos parecen tener mucha esperanza en el tema de la OEA y su participación como misión de observación en las elecciones municipales. Si partimos de las declaraciones que dio Vicky Monterrey, este fin de semana ella dice, apuntó en esas declaraciones que te dio a un elemento y ella decía que solo la presencia de la OEA bastaría. Y dice una sola persona, te lo vea, un solo delegado en el país para que se constate las irregularidades que existen durante el proceso electoral. Hay expertos en el tema de elecciones que te dicen que lo que se hace el día de la elección no es precisamente lo más revelador, que es en el proceso donde se van haciendo una serie de movimientos que conducen precisamente a obtener los resultados que se impone un partido político. De ahí que ella piense de esta manera. Ahora, el cuestionamiento a la OEA sigue. Los medios de comunicación durante la semana pasada volvieron a demandarle a la OEA, pero yo veo que no le demandan a los políticos nicaragüenses. Es decir, todas las baterías las tienen puestas en la OEA, pero no tienen focalizado su interés a ver cuál es la estrategia política que tienen los partidos en relación a estas elecciones o en relación al futuro inmediato de este país. Ese es un enorme vacío y es una crítica que tenemos que hacerle nosotros a los medios de comunicación. Confidencial hizo, planteó el mismo cuestionario tanto a Kitty Monterrey como presidenta de este nuevo partido que es Ciudadanos por la Libertad y al doctor José Palé, que es miembro del Frente Amplio por la Democracia. La idea era conocer cuál es la visión que ellos tienen o cuál es la estrategia de estos dos principales grupos de oposición de cara al 2021 cuando termine el tercer periodo consecutivo del presidente Daniel Ortega y la sensación que dan sus respuestas es que al parecer la oposición no tiene en realidad otra estrategia concreta para hacer frente a un posible cambio en 2021. Están apuntando al 2021, dicen ellos, al menos en el caso de Palé. Él dice que ellos tienen que preparar del 17 ahorita hasta el 21. Pero lo cierto es que yo, y creo que vos lo debes recordar, una de las críticas sistemáticas que planteaba Eliseo Núñez ha sido precisamente de que los partidos políticos o estas fuerzas políticas lo que carecen es de estrategia. Y lógicamente que un partido político carece de una estrategia que no tiene visualizada cuáles van a ser sus acciones inmediatas no pueden más que estar esperanzados a la que un organismo supranacional haga desde fuera. Esa es una crítica que tenemos que formularle tanto a unos como a otros. Y el otro tema que ustedes también han analizado en el observatorio tiene que ver con un tema de economía y tecnología, que es las prohibiciones que hay en Nicaragua para la comercialización de drones. Incluso agentes de aduana retienen a turistas que vienen con drones o que ingresan con drones al país. Sin embargo, hay una sola empresa que los puede comercializar y es la empresa de Wang Jing, el concesionario chino del Gran Canal y su compañía Xinguay. Aquí lo que hay es una serie de contradicciones que pienso que los medios de comunicación, ahora que ya se abrió el tema, es un tema que dice el señor Aguirre, ha sido recurrente en demandas que han planteado al gobierno para que se permita la utilización de los drones y que en realidad es una exigencia lógica necesaria en vista de los beneficios que van a tener especialmente los agricultores de este país. Aquí lo que queda planteado es, uno, que existe una disposición legal que prohíbe, pero por otro lado hay una empresa que los está comercializando y luego se plantea de parte, por ejemplo, de la presidenta de Canatur, que ella dice cuando vinieron al campeonato de surf, cuando nosotros lo invitamos, dice Lucy Valente, tuvimos que pedir un permiso porque era necesario para hacer la filmación. Es decir, Nicaragua se está perdiendo, debido a esta prohibición, de la oportunidad que tienen los nicaragüenses de traer cada quien por su cuenta los drones. Yo lo que estoy viendo es una restricción para beneficiar a una empresa. ¿Por qué no hay una política, pienso yo, de puertas abiertas si hay demandas de distintos sectores que están pidiendo al gobierno la necesidad de que tenga una apertura? Ahora, una empresa que no es cualquier empresa, estamos hablando de Xinguéi que al ingresar al mercado nicaragüense y al tener todos los beneficios que le dio el gobierno, había anunciado inversiones por arriba de los 2 mil millones de dólares, que hasta ahora no se han hecho. No, yo no pienso que se vayan a hacer. No, yo lo que pienso es que, por un lado, el tema del canal, porque inevitablemente es que es Xinguéi el que está haciendo esto y su dueño es el mismo, que es Wanjin. Lo que veo es que lo que está abriendo es un portafolio más amplio en Nicaragua. En su momento, nosotros desde el observatorio cuestionamos que se le hayan entregado 5 licencias, ¿verdad?, de parte de Telcor en el ámbito de las telecomunicaciones para operar en distintos ámbitos de las telecomunicaciones y no ha hecho absolutamente nada. Recordemos el tiempo que le llevó para precisamente establecer CUTEL y comenzar a operar, que fue de varios años. Entonces, aquí lo que hay es una política discriminatoria. No sé si el COSEP lo va a plantear en términos amplios, al menos ya dio su posicionamiento en relación al tema, pero las distintas organizaciones o cámaras empresariales que tienen que ver con la necesidad o con las exigencias del uso del dron, a estas alturas deberían de estar planteándolo. Ya que se abrió el tema, yo espero, al menos, que los otros medios de comunicación muestren interés, dada la importancia que tiene y los efectos inmediatos beneficiosos para el sector agropecuario nicaragüense, que lo pongan en agenda y veremos cuáles van a ser los resultados. Muchas gracias Guillermo por acompañarnos en el programa. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.